¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más para esta que es su granja humana MX. Miren, es un tema que yo quería tratar más adelante en este año, pero vaya, están apareciendo varias señales de que la situación está poniéndose fuerte. Esto es en el sentido de los alimentos, en el sentido de los energéticos, vaya, muchas situaciones. Estamos viendo, por ejemplo, que el elevado costo de los energéticos van a estar manteniendo una espiral inflacionaria bastante fuerte en muchas de las grandes ciudades. Esto ya lo está diciendo la AMPEC. Entonces, amigos, miren, voy a tratar el caso de Estados Unidos, el caso de México, porque nos estamos, vaya, la economía mexicana se relaciona muy fuertemente con el estadounidense. Mucho de lo que importamos, vaya, casi la mitad de los alimentos que consumimos son importados, principalmente de Estados Unidos. Allá está ocurriendo una situación bastante fuerte en el sentido de la inflación que están sufriendo muchísimas personas. Esto no es una situación así. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Nada más como unos pequeños datos de lo que está sucediendo allá. Porque la Reserva Federal supuestamente dice, no, la inflación va a aumentar nada más en un 2.4%. Pero, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, el caso de la madera ha subido en 115%. Imagínense, es casi ha duplicado y más, aparte otro 15% más de esa, de que duplicó su valor. Los precios de las casas ahorita están por los cielos. La soya aumentó del año pasado ahora 60%. La plata 55%, el cobre 46%, el maíz, que esto es un punto importante, amigos. Porque mucho del maíz que consume México, es decir, las tortillas, los tacos, vaya, en general, la dieta del mexicano. En Estados Unidos ha aumentado en 45%. Y esto va para peor. Situaciones climáticas que se están volviendo a presentar y lo que se presentó, aparte, en febrero. Amigos, ¿se acuerdan todo esto que se estaba hablando del cambio climático? Y como fuera de lo del calentamiento, ¿no? Sino el cambio, estos cambios bruscos que están habiendo en muchas partes del mundo. Iban a suponer una situación bastante retadora. No nada más esta situación del virus. Esto no es nada comparado con lo que se está viniendo. Veamos, el algodón ha aumentado un 30%. El café, 25%. El petróleo crudo, 16%. El trigo, 16%. Entonces, amigos, vayan viendo por ahí. Aquí en México, por ejemplo, los productos que más están variando de precios es el jitomate. Que ha aumentado cerca del 60%. El aguacate en 30%. El papel higiénico en 15%. La pasta de dientes en 15%. Los chiles en 15%. El huevo cerca del 9%. Una situación que dicen, bueno, es manejable. Pero bueno, eso no es manejable para la gran mayoría de la gente que, pues, apenas si tiene, ¿no? Para comer. Ante una de las peores crisis que se han vivido en el mundo de situaciones económicas, vean esto que está pasando. Sí, yo creo que si no hubiese habido estos incrementos en los salarios, hubiese sido más difícil para todos esta situación. Y es que aquí, por ejemplo, la Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes ya advirtió que esta espiral inflacionaria se va a mantener para las grandes ciudades, como la Ciudad de México, en donde, pues, bueno, el elevado costo de los energéticos. Según este monitoreo que se realizó el 15 de marzo al pasado 12 de abril, en Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo y Querétaro, los productores que más variaron su precio eran estos, ¿no? Lo que les dije, jitomate que aumentó un 60%, el aguacate el 30%, el papel higiénico 15%, así, ¿no? Hasta llegar al huevo en un 9%. Fue una situación compleja. La espiral inflacionaria mantiene su tendencia al alza, debido en gran medida a los elevados costos de los energéticos en México, encareciendo el suministro y el abasto de los productos de mercado. Esto lo decía Cuauhtémoc Rivera, que es el presidente de la AMPEC. Y esto, amigos, por ejemplo, estábamos comentando hace rato en el grupo de Telegram, ahí si quieren, únanse, pero era esta situación que les decía de cómo es que están aumentando mucho los precios, cómo es que hay muchos productores que deciden, por ejemplo, decían, es que Pablo luego, pues, queman el producto, lo tiran, no, es que sale más caro, por ejemplo, ponerlo, y a mandar y que se coseche a lo que lo pueden vender, por los precios de mercado, por los coyotes, porque obviamente ellos dicen, es que mira, me sale muy caro venir hasta tu pueblo a recolectar y llevármelo, ¿no? Y hay muchos otros, hay más competencia. Entonces, ¿lo quieres o lo dejas? Hay muchos que en rebeldía dicen, no, pues, ¿sabes qué? Que se pudra ahí, ¿no? Esto, esto no me conviene. Hay un video por ahí circulando igual en Facebook que eran dos personas del campo, que estaban ahí en la cosecha de, bueno, ni en la cosecha. Estaban diciendo, miren la cebolla, esto era en Sinaloa, miren la cebolla, qué bonita está, ¿no? Pero bueno, ahí se va a quedar, porque sale más caro pagar para que se lo lleven a lo que me lo van a comprar. Así está. El gas LP aumentó en 5.21%, la gasolina magna en 2.94%, y puede hacer una situación donde va a haber más incrementos de la energía eléctrica, principalmente debido a que esta cada año tiene que aumentar conforme a la inflación. La inflación ahorita está cerca del 4%. Aparte, esta situación de los confinamientos, de que los niños siguen en casa, de que tienen que tener clases a distancia, bueno, esto incrementa el uso de los energéticos, y obviamente en muchas casas se payer del subsidio, lo que implica mayores aumentos, lo que implica obviamente, pues que generalizadamente aumente mucha gente el costo de sus servicios, el costo de los productos. Esto empieza así, es una espiral, amigos. Entonces, mira, esta espiral, este último año de la situación del virus, la inflación se ha disparado en marzo. Alcanzó 6.35% de precios en los alimentos. Sin embargo, en las calles esta cifra es mayor. Los precios de los productos de consumo obligan solo a aquellos a los que se han elevado constantemente. Este entorno económico cada vez más adverso para la economía y las familias ha provocado una caída en su consumo y en la calidad de los productos que se adquieren. Cada día son más los que no les alcanza a comprar productos de canasta básica y cada vez es peor la alimentación y la mala calidad. Porque obviamente mucha gente anteriormente, pues podía consumir algo que era un alimento totalmente bueno, ¿no? Es decir, te comprabas un atún que era atún verdadero. Y ahora muchas marcas con tal de mantener los precios bajos o incrementar sus utilidades, lo que hacen es ponerle soya, proteína de soya, en lugar de ser completamente atún. Hoy quieres adquirir un atún que en verdad sea atún, dices, bueno, adquiere atún premium. Así ya te lo venden, ¿no? Así ya dice la lata y todo, pero se incrementa el precio bastante. Y esto es en muchas cosas, mucha gente que acude a este tipo de tiendas como las tiendas 3B, ¿no? Que te dan alimentos que son imitaciones. La leche que se consume ahí, por ejemplo, creo que incluso hasta para... Ahí dice, ¿no? Producto lácteo, ¿no? Sabor leche, algo así. Las salchichas, bueno, ni siquiera de ser salchicha, de ser pura soya con un sinfín de saborizantes para hacer parecer que es una salchicha. Y así, la gente se está alimentando mal. Esta situación es la dependencia que nos ha ido dejando, pues, este abandono del campo mexicano. Esta situación en donde prácticamente las vías de comunicación, que antes era el transporte intermodal, los ferrocarriles, cuando se privatizaron, pues, se fueron para las grandes corporaciones. Algunos, los demás se desmantelaron. Y se vino esta situación de que, vaya, la construcción de grandes carreteras, de grandes autopistas, pero ¿quiénes son los que tienen este negocio, no? ¿Quiénes son las grandes corporaciones del transporte, no? Estos que hoy conocemos como los coyotes, los distribuidores, los intermediarios, que encarecen muchísimo el precio de los alimentos. Y al productor siempre le van a decir, oye, bueno, pues, es que así están las cosas, ¿no? Y son los máximos perdedores. Pero ante esto, amigos, vean lo que está pasando ahorita en Texas. Que esto no nada más va a ser el tema de los energéticos, sino de una situación de los alimentos también. Y que se relaciona mucho, amigos, con una situación que está pasando con el maíz en Estados Unidos. Nuestro principal proveedor de este alimento que es la base de la dieta mexicana. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Texas está enfrentando una nueva crisis energética. Los precios se han disparado en un 10.000%, mientras ERCOT está instando a la conservación de la energía en medio de una emergencia de la red. Los operadores de esta red eléctrica de Texas, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas o ERCOT, que estuvo bajo una inmensa presión hace meses por manejar mal la histórica tormenta invernal a mediados de febrero, está instando a sus clientes el martes por la tarde a empezar a reducir el uso de la electricidad. Cuando un frente frío arrasó y provocó un pico de la demanda de la energía, ERCOT les dijo a sus clientes que, por favor, empiecen a ahorrar en este momento. Se insta a los consumidores, a las empresas, a reducir el uso eléctrico esta tarde y hasta la noche. ¿Qué está pasando? Bueno, debido a la combinación de los cortes de alta generación típicos en abril, una demanda mayor pronosticada causada por el frente frío estancada sobre Texas. ERCOT puede entrar en condiciones de emergencia, decían. Con este frente frío moviéndose a través del estado de Long Star, algunas unidades de generación ya estaban fuera de servicio para trabajos de reparación. Y Bloomberg informó que el precio al contado para la energía de Texas subió hasta un 10.000% el martes. En particular, la electricidad puntual promedio en horas pico en el North Hope de ERCOT saltó más de 10.000% a 1.975,96 dólares el megavatio hora a las 4 p.m. Según los datos de la red compilaron en el Green Escape, los precios tienen un tope de 2.000 dólares por megavatio la hora, luego de que los reguladores suspendieran el límite anterior de 9.000 luego de la crisis energética. Esta red está experimentando condiciones de suministro ajustadas a medida que las temperaturas por debajo del promedio llegaron esta semana. Y ahí está, ¿no? Es lo que ellos decían. Y era, mira, hasta ahora no esperamos cortes de clientes. Declaró en la emergencia nos permitirá acceder a recursos adicionales y, bueno, aunque se solicita la conservación de la energía. Internet pasó esto, ¿no? No se mostró verdaderamente entusiasta sobre esta advertencia y en Twitter los usuarios decían, oigan, permítanme aclarar esto. Casi mataste a millones de tejanos debido a la mala gestión de los recursos y a lamentablemente no estar preparados en febrero. Y de repente necesitas que conservemos la electricidad porque estamos en los 50. ¿Tú aún estás a cargo de nuestra energía? Otra persona dijo, mira, ya escuché a los vecinos decir que se habían quedado sin energía durante unos minutos aquí y allá. Ya estaba probando su sistema, sea lo que sea. Esos 60 bajos, no puedo esperar a que Erkot maneje este tipo de ola de frío, dijo un usuario. Y aún así, hay buenas noticias. Esta no es una tormenta de invierno prolongada que va a durar 5 días, dijo el vicepresidente de Planificación de Operaciones de la empresa Erkot. Woody Rickerson durante una sesión informativa. Dice, mira, este es un evento más corto. Aquí había esta situación de que unas plantas estaban supuestamente para irse a arreglar y todo. Pero esto lo hemos visto. Siempre que hay esta situación, empieza la especulación, empieza la subida de precios y no es para más. ¿Qué pasa con esta otra nota que ya está justamente que les digo que es preocupante que vayan tomando sus medidas pertinentes, amigos? Porque obviamente dentro de un par de semanas vamos a ver cómo va a impactar en México el precio en el maíz. No nada más es el energético. Dice, mira, los precios del maíz suben al nivel más alto desde el 2013 debido a que las ráfagas del frío desaceleran la siembra en los Estados Unidos. Los futuros del maíz de Chicago subieron a niveles del 2013 el miércoles, ya que las preocupaciones sobre la desaceleración de la siembra en Estados Unidos por el clima frío llamaron la atención de los comerciantes. Esto según Reuters. Las temperaturas de Corn Belt, principalmente en el medio oeste de Estados Unidos, que cubren aproximadamente el oeste de Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, el estado de Nebraska y el este de Kansas, experimentan temperaturas muy por debajo del promedio durante este fin de semana. En una nota separada, cubrimos cómo la ola de frío ha llevado a otra crisis en Texas. Es el que les comentaba. Dice, el problema de que esta ráfaga de frío haya retrasado la siembra en el cinturón del maíz mientras los agricultores esperan temperaturas más cálidas, todavía es posible plantar maíz en climas más fríos, pero sus suelos más fríos pueden tardar mucho más en germinar los granos de maíz y aumentan el riesgo de que las plantas no lleguen a desarrollarse. Y ahí mostraban una imagen de cómo estaba el estado de las plantas que se habían sembrado tempranamente y las que se habían sembrado después. Dice, los precios del maíz alcanzaron hoy el nivel más alto desde el 19 de julio del 2013. Los precios casi se han duplicado desde agosto del 2020. Y las últimas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que los agricultores van a poder enfrentar otro año de altos precios del maíz después de que sus estimaciones iniciales de siembra estuvieron por debajo de las expectativas. Y esto está sucediendo a medida que las exportaciones estadounidenses de maíz se acercan a un máximo histórico tras el aumento de la demanda en China. O sea, vayan dándose cuenta. Hay mucha necesidad de alimentos. Hay empezado o se está empezando a acaparar precisamente preparándose como para qué, ¿no? Mientras los agricultores estadounidenses celebran, es innegable que los precios de los alimentos se van a disparar más rápido que la inflación y los ingresos en todo el planeta. Esto va a provocar que Albert Edwards, muy preocupado, advirtiera sobre la rápida inflación de los alimentos que va a provocar perturbaciones sociales a menos que los precios de los alimentos se estabilicen y vuelvan a niveles mucho más bajos. Obviamente esto va a ser muy difícil con esta situación que se está presentando. Y esto, ¿no? Los productores, ¿qué tan interesados estarían en que los precios bajen? Tú, como empresario, siempre vas a querer ganar. Tú, como pequeño productor, como, bueno, que tú te contrates, por así decirlo, ¿no? Tú no vas a querer que tus precios bajen, ¿no? O sea, yo sé que muchos van a decir, ay, qué codiciosos, que esto... Pero ponte en los zapatos. Imagínate que eres comerciante en algún mercado y que algo que tú vendas está aumentando del precio porque está aumentando la demanda, porque es lo de moda, porque se necesita, ¿no? Tú vas a estar feliz. Bueno, así es esto. Entonces, imagínense lo que se viene. Aquí, los jugadores donde podrían producirse disturbios debido al aumento de los precios de los alimentos son los países de los mercados emergentes, es decir, México. Y mientras tanto, el aumento vertiginoso de las exportaciones y los precios del maíz es una bendición para los agricultores americanos que han visto colapsar sus ingresos agrícolas en los últimos años. Quiere decir que, obviamente, no van a dejar esto que se arregle tan fácil, ¿no? Van a decir cualquier situación porque, ah, no, pues, ¿sabes qué? Es que se presentó este frente frío y así, ¿no? Lo mismo estamos viendo en los chips. De que si la sequía, que si el corte de energía, que si supuestamente la falta de algunos insumos, que si el aumento de las tarifas de transporte, que el aumento de las barreras comerciales, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que si, vaya, un sinfín de cosas que se están sacando de la manga para decir, bueno, ya estamos, estamos a tope, estamos al 100% de producción y no podemos más, no está aumentando mucho la demanda. Bueno, los precios tienden a subir. Yo ya no nada más estoy viendo en cuestión tecnológica, sino ya está empezando en muchas otras aras esta situación que se está saliendo de control. No sé si sea una especie de escasez artificial, pudiese ser, amigos, no lo descartemos también. Es donde los reguladores deberían de estar muy pendientes. Pero la situación que estamos viviendo ahorita, amigos, es verdaderamente compleja. No es nada así fácil. Esto es el precio de la inflación, amigos. Esta situación es lo que está provocando en Estados Unidos esto de empezarle a dar a mucho de la gente dinero gratis. Y es que se han sustentado en la productividad de las economías manufactureras extranjeras. Aquí es esto, ¿no? ¿Qué obtienen cuando entregan a los estadounidenses grandes cheques de estímulo después de décadas de deslocalizar la economía manufacturera de su país? Ah, los coches se van a hacer allá, los ventiladores allá, la industria tecnológica se va a hacer en Taiwán, en parte de China, los celulares se van a armar en China, y vaya, un sinfín de estas cosas. Entonces son, ¿qué? Déficits comerciales masivos. Estados Unidos es la economía de las más endeudadas del planeta. Y la prueba son los números. El déficit comercial general se expandió en un 87% en febrero a 71.100 millones de dólares, según los últimos datos de la oficina del censo. Este déficit comercial de bienes alcanzó otro récord histórico de 88.000 millones de dólares en febrero. Estas importaciones de bienes aumentaron en un 10.3% interanual en 219.000 millones de dólares. Estas exportaciones de bienes cayeron en 5.2% a 131.000 millones de dólares. Y el año pasado dijeron que esta caída persistente de los productos estadounidenses exportados no eran el problema porque se podía compensar exportando servicios. O sea, no se preocupen. Aunque no estés exportando tantos autos, aunque no estés exportando tantas cosas made in America, bueno, ahí están las industrias del entretenimiento, ahí están los servicios, ¿no? Exporta servicios. No te preocupes si ya no produces cosas made in America. O sea, no ha funcionado de esta manera. Si bien los Estados Unidos todavía tienen el superávit comercial en los servicios, el número se está reduciendo. El superávit de los servicios en febrero se desplomó en un 24.4%, amigos. Imagínense esa cantidad. Es un cuarto, ¿no? Es un cuarto. Ese fue el nivel más bajo desde el 2012. Y ahí, amigos míos, viene lo duro, ¿no? Porque como se explica en Wolf Street, Estados Unidos deslocalizó cada vez más toda su economía. Durante la crisis financiera, el déficit comercial de los bienes se empezó a reducir sustancialmente. O sea, ¿qué es un déficit comercial? Para los que no me están entendiendo. Hagan de cuenta que un país exporta, es decir, 20 productos al extranjero. Pero también consume, es decir, importas. Entonces, este saldo de la balanza comercial, que es, a ver, ¿cuánto vendiste y cuánto importaste, no? Se le llama déficit a cuando estás importando más. Y se le llama superávit a cuando estás exportando más. Es decir, estoy vendiendo más de lo que estoy consumiendo. ¿No? Ese es el superávit. Bueno, Estados Unidos es deficitario. Aquí, en lugar de revertir el curso de las dos décadas anteriores de déficit comerciales crecientes, Corporate America se puso en marcha durante la crisis financiera para empezar a deslocalizar no solo la producción, sino el trabajo de diseño que lo acompañó. Hoy en día, prácticamente todos los bienes duraderos que se venden en Estados Unidos son importados desde teléfonos inteligentes, electrodomésticos, ropa y muchos de los productos ensamblados en Estados Unidos están hechos en piezas importadas. Aquí, bueno, ¿qué está pasando? Se estableció este patrón que después de décadas de deslocalización desenfrenada de la producción los consumidores americanos obtienen dinero de estímulos gratuitos con la esperanza de convertir este dinero de los contribuyentes o más bien el dinero de los futuros contribuyentes ya que se trata de dinero prestado va a tener que ser tratado por los futuros contribuyentes en todo momento para llegar a un gran estímulo para economías manufactureras de otros países. Es decir, esta cosa que le están supuestamente regalando a los estadounidenses no es un regalo lo van a terminar pagando en el momento en el que de cierta manera bueno, ya pasó un poco este temor ya se vacunaron a todos ya no nos importa todos los medios de comunicación que ya no digan nada pero bueno ahí está una deuda que le va a quedar a futuras generaciones así como en México que tenemos precisamente una deuda enorme que se llama FOBAPROA que fue el rescate a la banca comercial y donde no se va a acabar de pagar sino hasta finales de este siglo en el mejor de los casos es una deuda enorme que no fue nuestra culpa fue culpa de los banqueros y hoy en día igual una cosa similar pasó en Ecuador y hoy la persona que hizo parte de esto y que fue el único que se salvó en su banco y todo es presidente pero bueno es otro tema esto de este déficit amigos lo van a pagar pues obviamente las futuras generaciones de los estadounidenses así es ese es como funciona este juego impriman impriman no te preocupes ya los de abajo llegarán y ahí está obviamente los que se están de cierta manera llenando los bolsillos es justo el juego por el cual China está ganando la globalización países que son los maquiladores a nosotros los mexicanos si nos conviene porque le vendemos muchos automóviles y le vendemos muchas otras cosas el problema es que dependemos de ellos en términos de alimentos de energía y para poder funcionar todo esto que es nuestra planta productiva somos dependientes de la energía vaya más del 80% de la gasolina que consumimos es por Estados Unidos por eso es que no nos quieren permitir que hagamos esto de ser independientes de ser autosuficientes energéticamente afortunadamente ya acaba de pasar la ley para aquellos que no sepan ya se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la ley de hidrocarburos afortunadamente ahí está cualquier tema ya es seguridad nacional va a ser para nosotros entonces continuando con esto amigos porque quiero que pongan mucha atención es muy importante y es que esto se refleja en lo que decía Peter Schiff dice el gobierno la Reserva Federal está imprimiendo dinero simplemente dándolo a personas desempleadas que no están haciendo cosas pero que están gastando dinero entonces lo que están haciendo es comprar cosas que se emplean en la fabricación de personas en otros países entonces esta productividad del resto del mundo de la que viven los estadounidenses y el déficit comercial lo demuestra y les muestra que toda nuestra economía es decir los Estados Unidos toda su recuperación es un fraude porque las recuperaciones gracias a la productividad del extranjero gracias a lo que producen en China y que esté barato y que el dólar americano pues mantenga cierta situación de poder se dan cuenta porque si Estados Unidos pierde la hegemonía de la divisa internacional lo pierde todo porque si por ejemplo se llega a completar esto del Nord Stream 2 en Europa y si vuelven a llegar a nuevos arreglos comerciales y empiezan ahora sí a comerciar con producciones y decirle bueno ok ahora sí te puedo comprar tu gas ruso y ok ahora sí te acepto comercial y te los compro en euros ya no en dólares ¿no? ¿qué pasaría con Estados Unidos? por eso las tensiones ya están es muy posible ¿no? digo yo espero que no pero que este año empiece una gran intervención por la democracia ahorita lo estamos viendo en Ucrania ahorita lo estamos viendo en Taiwán ahí están ahí están los gringos ¿no? ya están preparados porque esto es fuerte también dijo Peter Schiff que esto muestra cuánto ha decaído la economía estadounidense dice en este punto solo estamos viviendo de la caridad del resto del mundo y hay un límite para la cantidad de caridad creo que pronto probaremos esos límites lo que estamos viendo es completamente predecible cuando hay un grupo de personas que no están produciendo aquí cheques grandes y gordos van a gastar el dinero a productos que vienen de lugares donde la gente está trabajando y de hecho el gobierno de Estados Unidos está apoyando economías manufactureras de China y otros países como digo dijo Peter Schiff China le da a los Estados Unidos valiosos bienes de consumo que nuestras economías carecen de la capacidad para producir todo lo que los chinos obtienen a cambio de su esfuerzo y recursos son dólares que Estados Unidos crea gratis esto claramente es insustentable que pasa cuando los chinos decidan que tienen suficientes dólares y ese día puede que no esté muy lejos siempre se los he dicho amigos siempre se los he dicho en este caso y ahorita para ejemplificar esta situación de cómo de cierta manera se está cayendo este velo es como en Estados Unidos también los comestibles o los alimentos más bien están más altos que nunca aquí por ejemplo en la NBC News dice mira el último aumento de las facturas de los comestibles se debe a los precios que aumentaron durante la acumulación de existencias del virus del año pasado y nunca bajaron es mejor que los compradores comiencen a prepararse más para sus alimentos según el último índice de precios del consumidor que muestran que estos precios van en aumento y que es probable que sigan subiendo el índice mensual de los precios al consumidor publicado el martes en la mañana por la oficina de estadísticas laborales mostró un aumento del 0.6% en marzo el mayor aumento de un mes en casi una década durante el año pasado los precios aumentaron un 2.6% en general mismo caso casi que México nada más que aquí acuérdense que cuando a ellos les da un resfriado a nosotros nos da pulmonía igual el año pasado nosotros estuvimos en una tasa de inflación aproximada como 2.3% 2.1 no fue mucho pero ahorita ya se está disparando esto se acuerdan que se preveía que para estas fechas iba a haber una inflación y que bueno sí que la recuperación y todo pero ante cosechas perdidas en varias partes del mundo ante el aumento de consumo no porque bueno ya se está perdiendo un poco el miedo se está reaperturando y todo pero oye y quién está produciendo quién produce por ahí va dice el gas se disparó un 9.1% el mes pasado desde febrero los precios de las frutas y las verduras han subido casi 2% el índice de carnes aves pescado huevo más del 5% del 0.5% según cifras del gobierno el aumento y ojo porque en Estados Unidos no es así como en países en vies de desarrollo que así de repente subió el limón que de 30 a 70 pesos no allá es más estable el precio el aumento se debe a los precios que ya había subido durante el almacenamiento pandémico del año pasado las interrupciones de la cadena de suministro y que nunca bajaron los precios los consumidores están notando que sus recibos se están inflando y fuera del supermercado en Long Island Nueva York John Kermach dijo que ha visto subir precios en los últimos dos meses solemos comprar estas cosas por 30 dólares ahora son de 60 he tratado de adaptarme cuando cuando compra su familia comparando artículos esenciales y evitando marcas conocidas pero eso significa saltarse la carne y el pescado fresco y se tiene que ser la situación del virus antes de comenzar a esto el promedio nacional de libra de tocino de enero del 2020 era de 4.72 dólares el mes pasado el precio ya se ve disparado a 5.11 dólares según datos exclusivos del punto de venta del supermercado hagan de cuenta que si antes te costaba 90 pesos ahora ya te cuesta cerca de los 120 130 entonces la carne molida cuesta hasta 5.26 dólares la libra desde los 5 dólares algo así como si hubiese subido el kilo de carne a cerca de 20 pesos más o menos y el pan cuesta hasta 2.66 dólares la barra desde los 2.44 las salsas son más agudas en determinadas zonas Boston y Philadelphia están pagando casi un dólar más por libra de tocino mientras que en Chicago ya subieron unos 70 centavos varios artículos han aumentado más del 5% a la vez en Dallas incluidos huevos pechuga de pollo carne molida fresca y pan de sándwich los cambios a la caja también están presionando los márgenes de las ganancias de los supermercados porque los fabricantes han reducido las promociones y los cupones por moderar la demanda desde el periodo de abastecimiento en marzo del año pasado y en un mes típico el 31.5% de las unidades se venden en promoción en un periodo más reciente de marzo el 28.6% de las unidades lo hizo o sea se están acabando esto de que 2x1 que llévate un tercero a mitad de precio cosas así ya no están sucediendo ¿qué? entonces las cadenas de suministro son en gran medida ineficientes en este momento esto lo dijo Isaac Olvera que es economista agrícola del Arrowstream una empresa de software de gestión de la cadena de suministro dice todavía estamos lidiando con las consecuencias del virus los precios de la gasolina los gustos del transporte que se traspasan a los consumidores especialmente para artículos como pan solo aumentaron a medida que la conducción aumenta más rápido que la producción de petróleo por lo tanto es probable que los precios de los combustibles se mantengan en el extremo superior de las estimaciones durante al menos el resto del año los productores pueden eventualmente aumentar su producción para apuntar la mayor demanda pero esto no va a suceder hasta finales del año dice Olvera amigos que estamos viendo que les decía por ejemplo en la mañana con este video programa como mucha gente está prefiriendo quedarse en sus casas a ir a trabajar hubo alguien que me contestó no Pablo para qué voy a dejar mi estímulo para trabajar por la mitad de eso y aparte matado el empleo así está imagínense ahorita más que nunca que hace falta que se reactive la producción están dependiendo de la producción que hacen otros países para poderlo importar y ellos mantener ese estilo de vida pero que no va a durar para siempre cuando se caiga esta fachada de ah mira cuánto dinero hay cuando sí pero oye quién está realmente siendo el motor de tu economía interna ese es el problema ese es el problema en muchas partes donde pues se regala dinero por así decirlo amigos cuidado y lo peor es que muchos países dependemos del poder de consumo de los estadounidenses caso de México así que prepárense amigos muchos de nuestros saneamientos vienen de allá están aumentando ya lo estamos viendo no es verdaderamente una situación así de como que ay Pablo no seas exágeno no 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 esto todavía este año no va a acabar así que vayan limitando amigos su consumo a crédito así si quieres comprar si quieres comprar un coche solamente si es para productividad para trabajar o que realmente lo necesites adelante pero si es así de que quieres cambiarlo simplemente porque ya cumplió dos tres años ya me compro uno nuevo vendo este y para que no se vaya cuidado con esos gastos de momento sé precavido por lo menos este 2021 y a ver qué pasa en el siguiente que las situaciones todavía pueden cambiar puede que nos vuelvan a imponer situaciones de distanciamiento social más fuertes así que amigos para la Grafmana MX se despide Pablo y bueno recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos si estás en la posibilidad nada más y se les va en esta posibilidad apóyame uniéndote como miembro del canal desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólar es más que suficiente en verdad o en www.patreon.com diagonal a Grafmana MX ahí también me puedes apoyar muchas gracias a todos mis mecenas a todos los que me han apoyado en verdad se los agradezco encarecidamente dejen un like si es que les gustó el video programa compártelo suscríbanse si están en la posibilidad de decir oye me interesan los temas que tratas Pablo adelante y también denle click a la campanita y pónganle que quieren recibir todas las notificaciones es la única manera en donde en verdad te van a estar diciendo oye la Grafmana MX ya subió un nuevo video programa amigos muchas gracias nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día nos vemos y descansen hasta mañana nos vemos en el próximo video